Hola, ¿cómo están? Espero súper bien, bienvenidos. Súper, pues en esta ocasión les traigo este video que yo titulo Los 5 productos para rizos del súper que me tienen obsesionada. Espero como siempre que este video les guste mucho, que les sea de gran ayuda. Así que pues si quieren conocer estos 5 favoritos míos, por favor, continúen viendo. Vale, pues realmente los 5 productos que aquí tengo, yo creo que son los 5 productos que utilizo para peinarme todos los días. Y realmente son mis cremas para peinar, mis fijadores, mis productos protectores, humectantes. ¿Qué les parece si comenzamos en orden? Les voy a enseñar la mascarilla que utilizo sí o sí. Les estoy hablando, por supuesto, de la mascarilla de Herbal Essences Bio Renew con leche de coco y aloe. Bueno, esta mascarilla realmente a mí me encanta y es de mis favoritas. Y bueno, principalmente ahorita que me acabo de hacer mis luces, realmente esta mascarilla creo que me ayuda bastante a hidratar profundamente mi pelo. Ya que esta mascarilla contiene principalmente extracto de coco y aloe. Y lo que me encanta es que estos ingredientes están certificados. Así que realmente pues tengo esta seguridad de que me estoy poniendo estos ingredientes padrísimos, que estoy hidratando mi pelo al 100. Y pues sí, es esta la mascarilla que he estado utilizando para todo, para proteger mi pelo, para hidratarlo. Y me encanta ya sea que me la ponga dentro de la ducha o cuando pues simplemente a lo mejor estoy frente a la computadora. Toda esta mascarilla me súper encanta y realmente disfruto mucho aplicarla. O sea, porque también huele delicioso y pues por eso la amo. Ahora les voy a mostrar mis 4 productos indispensables a la hora de peinar. Bueno, ahorita igual porque siento que debo de darle a mi pelo toda la hidratación posible. El gel que estoy utilizando ahorita y que me tiene totalmente obsesionada. Uno, porque es un fijador súper hidratante. Dos, por sus ingredientes. Y tres, porque huele delicioso. Y bueno, les estoy hablando de este gel, este jelly, esta gelatina de la marca Creme of Nature. Esta gelatina es básicamente un gel extra hidratante. Así es como yo la describo. Y es que hagan de cuenta que es un gel, es como tal un fijador, pero no es un fijador de esos que se caracterizan por ser gelatinosos o muy viscosos, por así decirlo. Por lo contrario, cuando te aplicas el gel y lo trabajas en las manos, sí sientes que la fórmula todavía es a base de agua. No es como otros gels a base de aceites que también cuando llegas a trabajar con ellos cambian la textura a aceite. Eso a mí realmente me gusta mucho porque sentir los aceites a una consistencia tan, tan pesada no me agrada tanto. Entonces por eso es que este gel, esta gelatina, la amo. Y bueno, ahora la crema para peinar como tal de consistencia concentrada que he estado utilizando muchísimo y sorprendentemente me ha hecho reemplazar mi crema favorita de Cantú, el activador de rizos. Les estoy hablando también de la crema para peinar de Creme of Nature. Igual de la misma colección mezcla de mantequillas y linaza. Y bueno, en el envase a este producto lo describen como un pudín que estira los rizos y que los define, que se adapta para todo tipo de cabello rizado y pues es una verdadera locura. Y es que este botecito de ¿cuánto? De 326 gramos es súper, súper rendidor. Creo que se compara sin mayor problema con cualquier otra cremita de esta consistencia así rica, espesa, que por ejemplo en tiendas en línea o en tiendas departamentales pues sí llegan a ser bastante costosos. Este producto como pueden notar tiene una consistencia súper cremosa, es súper, súper espeso. Así que si lo que buscas es igual al peinarte una fijación muy buena, pero de igual forma tener como esta certeza de que realmente estás hidratando tu pelo creo que pues está genial. Porque además de hidratarlo también lo estás nutriendo, ¿no? Lo estás protegiendo y pues eso a mí me parece increíble con productos como estos. De estos productos, estas cremas más concentradas las utilizo principalmente para sellar mis acondicionadores sin enjuague. O sea, estas cremitas más ligeras que también utilizamos para peinar el cabello rizado. Esta crema, a diferencia del gel crema, contiene pantenol, vitamina E, es a base de cera, manteca de karité, manteca de cacao y por supuesto aceite de linaza. Entonces sí, esta crema ha sido una grata sorpresa del supermercado, me encanta. Y sí, ha sido mi compañera estos últimos días. Siguiente producto que en serio me tiene totalmente vuelta loca. Les estoy hablando de esta crema para peinar, este bálsamo, pero también protector térmico de L'Oreal Everpure, el Weightless Blow Dry Primer. Este producto es una locura porque es como tal una crema que puedes utilizar para estilizar tu pelo. Ya sea que lo tengas liso, quebrado, rizado, ondulado, muy rizado. Es una cosa perfecta porque con un producto como este, te olvidas por completo de comprar aparte un protector térmico. Ya que con algo así, pues sabes que puedes estilizar tu pelo, pero también lo estás protegiendo en dado caso que por ejemplo utilices una que otra herramienta caliente o tu difusor. Como les comento, este producto es una crema estilizadora que te brinda un control de frizz y protección de humedad. Y por supuesto protección térmica. En la parte de atrás tenemos que su fórmula es vegana, no contiene tintes, sin gluten y sin conservadores. También nos indican que con este producto vamos a obtener un resultado de cabello nutrido, suave y con mucho brillo. Yo sí siento que este producto es todo lo que necesito también para peinarme. Es un protector que definitivamente necesito utilizar todos los días. Y pues gracias a productos como estos, pues como que sí es más fácil recordar protegerte tu pelo del calor. Sin la necesidad de gastar en tantas cosas y de esta forma pues también simplificar más tu rutina. Así que este producto espero que dure mucho en el súper porque sinceramente lo amo. Y el último producto del cual les voy a hablar también es un fijador y es mi paso final. Y les estoy hablando de el mousse de sedal, recarga natural, hidratación ligera para hidratar y controlar los rizos. Bueno, esta espuma a mí me gusta mucho porque la textura es muy linda. Es, hagan de cuenta, una espuma ligerita pero a la vez al tacto se siente bastante cremosita. Igual cuando te la aplicas te da como esa sensación de espuma pesadita. Pero lo padre de este producto y en vez de describirla como hidratación ligera es como fijación ligera pero muy linda. Porque creo que este producto me ayuda a darle esa capa extra a mi pelo. Para a la hora de utilizar aire el cabello no se descontrole. O sea, como que mantiene el peinado muy bien en su lugar. Pero a la hora de que el cabello seca no te brinda una sensación de pelo crujiente. No se ve piezo el pelo. Se siente bastante bien. E igual, o sea, como darle este cuerpo, este movimiento al cabello con este fijador ligero también es muy fácil. Y sí, realmente este mousse ahorita lo he estado utilizando mucho. Es como el mousse más nuevo que tengo. Entonces es este mi producto de todos los días. Así que se dan súper bien. Amo. Y pues espero que este producto tampoco lo descontinúe. Y pues nada, o sea, se dan súper bien. Me encanta este mousse. Me encanta lo accesible que es. Y pues también le doy un súper 10. Y pues sí, también me tiene súper obsesionada con locura. Con este último producto damos pin con el video del día de hoy. Mil gracias por haberme acompañado. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en la próxima. Los quiero. Adiós.